Hey chicos y acá que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en una nueva review de un texture pack y esta vez os traigo un texture pack que como veis pues es multicolor osea mira el inventario esto pues supongo que son los creadores del texture pack o digamos que todos los que hicieron que el texture pack fuera posible pero me lo he encontrado por internet obviamente tendréis el creador del texture pack y el link en la descripción como siempre porque queda el crédito a los creadores de las cositas y vamos a ver una partida a ver que tal porque mola un montón la verdad este texture pack tiene muy buena pinta vamos go vale pues chicos ya estamos en la partida estamos en el mapa de temple que es un mapa bastante bueno para probar este texture pack y como veis me voy a poner la armadura la armadura de momento estamos viendo que es totalmente normal de diamante iba a decir de iron vale y lo que más me llama atención de momento digamos es esta parte de aquí vale el inventario vale aquí tenemos una espada de diamante vamos a pillar cosas a ver a ver a ver vale se parece bastante al default lol 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 la espada lol la espada como mola lol habéis visto ese degradado que hace tío pero que cambia de color que no está encantada ni nada no? no lol 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 tío que mola un montón madre mía vamos a pillar todos los objetos rápidamente y vamos a intentar hacer una buena partida y pues ya de paso probar el texture pack vale he visto que esto está encantado quiero ver lol vale vale ese es el color de la armadura de diamante y como veis también las armaduras que están encantadas tienen como una especie de degradado rojo que va surgiendo por unos rayos rojos que van surgiendo por la armadura no? vale 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 señor 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 ese tiene armadura de diamante no nos confundamos que parece armadura de cuero vale la armadura de diamante es como de color oscurito vale vamos a poner este señor 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 vale vamos a matar a los dos porque porque si porque se van a caer los dos en el terrible sufrimiento y van a morirse ahah vale pues no se me está gustando bastante el texture pack creo que bastante original vale por ejemplo podemos ver que los objetos como yo que se los bloques olalolos mirales que guapos tío míralo vale ese es diamante oro iron carbón uuuh 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 interesante no no está nada mal eh me gusta mucho también la textura por ejemplo de la madera y los no se los eh como se dice tío los bloques los bloques más sencillos no como la piedra no se son son muy guays tío me gusta no es un test duper que diga que no vaya a usar eh o sea igual lo uso para directos y tal y videos vale vamos a luchar contra el señor nos han puesto lava la lava no se si es multicolor las partículas como habéis visto si que son multicolor también la lava tío que guay me encanta esta lava tío cuando es así como como magma no? eh a ver si encontramos algún objeto o un arco un arco si si quiero ver como es el arco vale lol 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 oye oye oh chaval mira que también va cambiando de color tío el arco vale cuando lo tensamos deja cambiar de color como veis vale esos puntitos que tiene arriba al lado de los como las piezas de hierro que tiene en los lados lol que se van abriendo mira pam pam lol que guapo tío que arco más guapo vale y aparte cuando no digamos oh las partículas las partículas son multicolor también a ver voy a esperar al señor lol 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 habéis visto las partículas tío lol lol oye pues está muy guapo tío yo creo que este desturpack os va a molar un montón chicos lo tenéis en descripción obviamente eh ya he dicho también que tenéis el canal del creador y todo o sea siempre le voy a dar créditos a un creador de un texture pack y más de un texture pack tan guay como este porque es que es una pasada vale compañero tú de dónde sales o sea dónde estás tío explícamelo ay que guay tío cuando luchamos contra la gente también va cambiando el color bueno eso puede ser una cosa mala vale os explico por qué puede ser que tengamos la mala suerte de que nos encontremos con un enemigo y que de repente veamos su arma y de repente creamos que tenga una espada por ejemplo de oro ¿no? porque obviamente el color del oro es el amarillo y pues imaginaros que la espada de oro es igual en una fase digamos un estado de cuando cambia el diamante y parece oro ¿no? y claro eso sería un poco una jodienda porque si pasa eso uy me caí porque si pasa eso tú vas a creer que el otro tiene una espada de oro y vas a decir uy es que voy mejor que el otro voy a atacarle ¿no? vale vamos a ver por ejemplo la espada de madera que no la había visto oye pues no está nada mal me gusta bastante tienen como brillitos y la caña la caña es interesante porque los que jugamos pvp la usamos bastante oh lol ese cebo ese cebo me encanta me encanta la verdad es que me gusta muchísimo chicos vamos a pillar unos poquitos más de bloques porque me he dado cuenta de que el enemigo ha hecho la técnica de quitar los bloques y no se puede hacer puente hacia él creo que con dos más ya me bastaría lo que pasa es que ahora tengo que subir ¿no? es que soy muy inteligente eres muy inteligente Sergio ¿vale? vamos a pillar unos cuantos bloques más chicos si no vamos a intentar que el adversario no se mueva de su isla y no tengamos que usar más bloques porque es que nos hemos quedado bastante en la shit sin bloques vale uno y saltamos muy bien chicos creo que tengo puesto el autojump ah no 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 tengo puesto el autosalto ¿por qué? porque no estoy a 1.10 mira que soy tonto vale chicos a ver ese es el último que queda va un poquito cacoso no pasa nada va un poquito full pobre pero amigo los full pobres a veces tienen su lugar en la vida ¿no? es que tío se mira me pega y no me quita vida vale esa es la técnica del oh que me escondo y te pego soy el señor de la cueva voy saliendo y te pego voy saliendo y te pego bueno las partículas como veis chicos molan bastante las partículas de los críticos eh no sé os he tenido este texture pack porque me he enamorado o sea es un texture pack de los que he visto y digo tío de verdad me gusta tanto que es posible que lo empiece a usar incluso en partidas mías y en vídeos míos aparte de este vamos a la otra partida chicos y nada si queréis más texture pack ya sabéis 5.000 likes estaría muy bien llegar y vamos a la partida y a ver que surge madre mía chaval chaval es que no lo digo en serio me he enamorado de verdad me he enamorado y es que cuando te enamoras pues hay que decirlo ¿no? y más a mis suscriptores que como sabéis yo os cuento todo pues os lo cuento eh que me he enamorado este texture pack me ha encantado eh bueno quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios yo no sé es que nunca he visto un texture pack tan suculento y tan sencillo como este porque es muy sencillo la verdad o sea tiene un par de cosas que le hacen especial como lo de los multicolor y tal pero es que es muy sencillito tío a ver los bloques como veis son iguales a ver bueno iguales a ver no son iguales son parecidos al default ¿no? vale vamos a hacer puente hacia este señor de aquí que parece que está un poco despistadillo vale no me disparan perfecto si no me disparan todo bien vale estoy escuchando lol tío me encanta el sonido ese no sé de dónde saldrá creo que es ah sí del arco tío vale mira las partículas como veis muy guapas también a ver hooks mira ese tío es multicolor ya de por sí o sea ese tío viene con el texture pack incluido ¿sabes? o sea si juegas con este texture pack te encuentras con este tío ¿vale? me voy a poner lava me voy a poner lava compañero te quitas toda la armadura pero tú que te crees compañero pero que te crees que te va a salvar tu piel multicolor de mi es espadazo o sea no me estoy pegando porque quiero matarle y coger las cosas obviamente ¿no? pero sí sí tómate una manzana de oro que te va a servir mucho mira mira me cago en la leche que tío más pesado vale vamos a tomaros esto y recuperamos vida así ¿dónde está el tío? no me digas por favor que se ha suicidado no me digas que es el tío más troll que me encontré en la historia de Minecraft porque es que ¿qué tío? ¿más troll? o sea ¿se ha muerto? es que si lo leí tío pero ¿cómo lo leí? pero si te ha suicidado tío de verdad no entiendo por qué la gente hace eso pero bueno oye no pasa nada ha contado como una victoria o sea como una víctima vamos a la siguiente chicos vale a ver por detrás tenemos uno este está diamante es full diamante porque lol vale recordad que si la armadura es la de diamante mucho cuidado ¿vale? mucho cuidado porque mirad como voy yo para nada voy full yo y ese tío de ahí va bastante también diamante vale pues solo tenemos una opción chicos y es intentar derrotar a este de aquí ¿vale? vamos a saltarle y madre mía por favor no se había esperado no sé si tiene espada de hierro encantada pero me está quedando mucha vida vale ok la espada de hierro no consigo verla todavía me gustaría encontrar una espada de hierro para verla y así deciros que me parece ¿no? vale este señor va a venirse vas a saltar ¿verdad? vas a saltar ¿no? oh no 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 vale no no mierda he fallado vale chicos este podía ser mi final solo tenemos que hacer un buen pvp y no moriremos pero tenemos que hacer una muy buena estrategia para no morir efectivamente he muerto os lo he dicho os lo he dicho este tío no tiene knockback así que no se preocupa por saltar ni nada mira 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 el knockback mira el knockback que tiene ya verás ya verás eh cero knockback mira eh mira atentos atentos oh no tiene knockback no tiene knockback madre mía que pro eres Diogo que pro eres compañero mira mira el knockback el knockback de Diogo eh Diogo tienes mucho knockback eh madre mía compañero aquí este tampoco tenía casi madre mía ha muerto aquí este el arco de poder 1 mira que guapo tío mira que guapo con los multicolor ahí que cambian simplemente pues van cambiando y cuando lo tensas eh eh pobrecito lol estos son los que guapos chaval lol es como efectos de redstone no me lo puedo creer tío y si te digo que este destruct pack podría ser uno de los que usé en la serie de mundo salvaje de manera para determinada porque es que te digo que me está encantando tío mira las librerías tío te digo que me está encantando no sé o sea es de 64 por 64 creo o más no lo sé son muchos cuadros creo que es de 64 por 64 chicos no sé probadlo vosotros ya digo a mi me encanta me encanta no tengo nada más que decir es que es una pasada tío es precioso vale compañero venga ven aquí te voy a disparar compañero vale vamos a hacer así para atrás tiene el escudito vamos a ir a por él ahora no me hagas la de me voy para el lado y te tiro porque no vas a conseguirlo compañero ok armadura algo interesante pues esta es más o menos esta montanita durada y la verdad es que nada más chicos continuamos nuestra búsqueda de enemigos tío de verdad que guapos los pistones tío que me encanta eso que se parezca como tecnología tío como no sé mola demasiado vale ese señor ahí le puedo tirar no no le puedo tirar porque no llego pero pero ahora sí adiós adiós chito adiós chito ok aquí no hay nadie o si o hay alguien escondido no no entonces significa que este cofre no ha cogido nadie pues compañero es mi cofre hombre no te voy a decir una cosa yo si la gente no quiere coger los cofres a mí que me los den todos sabes o sea cuanto más cofres obviamente más posibilidades tendrás de ganar porque te encontrarás mejores objetos vale este señor aquí son dos espero que no sean team espero que no sean team digo pero cómo voy a decir eso si obviamente son team todos los equipos siempre venga venga hombre a tu casa loco venga hombre ahí estás vamos me mata compañeros pokémon y además se me ha olvidado pillar el kit pues no estoy yo vamos condenado ni nada sabes o sea este mapa es un mapa bastante complicado y sin kit me van a reventar pero mira voy a intentarlo sabes o sea que no se diga que no lo intenté que no puse todo mi empeño y que no me esforcé para ganar la partida vale porque mira porque sí porque estoy harto tío que llevo un montón de partidas y no he podido ganar ninguna oye esto no es normal esto no es normal esto no es normal y dónde está el olipro no está el olipro saca el olipro sacalo va a venga chicos dejamos de decir tonterías y dediquémonos a the book him uno dediquémonos lololololololololol vale no me esperaba no me esperaba eso compañero lo siento pero vas a pillar mucho por qué preguntarás por qué la vida es muy dura y a veces tenemos que pillar todos y con esta manzana a poner su espada de abuela 2 que ahora mira pues me interesa tener me da igual la estética ahora se haya desechado todo de el testur pack Ahora, chicos, vamos a ganar la partida Hay un poquito de lag, ¿vale? Me comentan por el pinganillo No pasa nada, o sea Yo entiendo que a veces puede haber lag en un sitio Vamos a poner los huevos así Y esto aquí La comida aquí ¡Perfecto, chicos! Vamos a ir a por el señor Daniel MC O directamente le vamos a tirar con huevos Porque es que mira, si es que se queda quieto El tío se toma por saco Vale, hay un poquito de lag, me comentan, ¿sabes? Y no sé por qué pongo tantos bloques ¿Para qué pones tantos bloques? Solo necesitas uno ¡Cliquea! ¡Cliquea! Vale Señor Panderzeta Vamos a ir a por Panderzeta, chaval Ven aquí Ven aquí Y que vamos Te vamos a meter unos huevacos así Mira, mira Pa, 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 pa Chú, chú Sí, me encanta el sonidito, tío Que hace el texture pack Vale, y está aquí Que también está un poquito cagadito Venga, compañero Petra Este va con bastante diamante Fijaros que todo lo que tiene pantalones es diamante Y yo sigo full pobre Sigo full pobre Y parece ser que voy a ganar la partida full pobre O sea, no he visto la motivada que llevo encima, tío Como gana esta partida así Vamos, venga, chaval Me motivo Me voy a la vida Vale No me han disparado, ¿no? No me han disparado, compañero Perfecto ¡Buah! Perfecto Y hay puente hecho Me encanta O sea, cuando llegas a una isla Y hay un puente hecho, tío Es como una sensación de frescura Una sensación, no sé, bonita, tío No, no, no Estoy la cagado Full diamante Con escudo Con espada de afilados Vale Es strafe Es strafe Te ha gustado Te ha gustado y lo sé Yo, pero Super hubo No Vale Una manzana Se ha tomado una zanahoria Venga, me tengo concentrado, chicos Me tengo concentrado Que me mata de muy... Me mataba de muy pocos golpes, chicos Lo siento, de verdad Si me tengo que callar Pero es que me mataba de muy pocos golpes Y no entiendo por qué no Se ha tomado una manzana El señor, ¿sabes? Venga, va Quedamos tres No puedo dedicarme a coger todo Bueno, sí, sí puedo Porque el tío está un poco empanadito, ¿no? Nos va a venir muy bien coger esta armadura Te digo yo que es imposible perder la partida Ya, ya O sea, mira Es que miradles El casco, tío Mira, se va a quedar ahí Prefiero mi casco cuero, chaval Que un casco de diamante mal hecho Y mal forjado Vale, vamos a ver Tranquilo Compañero ¿Cómo me salgas? Ese no Aquí, tío Venga, anda Y ya solo quedaría un señor ¡Ah, no! Era el último, era el último Pues GG, compañeros Hemos ganado la partida Y sin kit, ¿no? Goodbye, goodbye Pues chicos, chicas Espero que os haya gustado un montón Este vídeo de PvP Espero que os haya gustado un montón Este testurpack De verdad Os lo recomiendo al 100% Me ha gustado muchísimo Me ha enamorado Y pues si os ha gustado tanto como a mí Tenéis el link en la descripción Podéis jugarlo Podéis comentar Que os ha parecido Y mirad Cómo le queda Cómo le quedan las espaguitas minis, tío A estos juguetitos de acá Mirad, tío Mirad, qué guapo le quedan, tío Las espaguitas minis ¡Oh! Con el súper degradado multicolor Así que, chicos Como lo que he dicho antes Espero que os haya gustado un montón Perdona Porque me traba a veces al hablar Pero es que yo qué sé Es que mira, no soy perfecto Y nos vemos a la próxima Adiós, chicos 5.000 likes 5.000 likes ¡Chao, chao!